En el año 1958, y bajo la iniciativa de un grupo de vecinos de la ciudad de Santa Rosa Centro, se decidió comenzar a sentar las bases para contar con un cuartel de bomberos. En esos años, el cuerpo de bomberos apagóes de la provincia de Santa Fe debía viajar 50 kilómetros para apagar un incendio o intervenir en algún siniestro. Ante esta situación, el 23 de marzo de 1962, se crea el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Carlos en un acto realizado en las oficinas de la comuna que contó con la presencia de bomberos de Santa Fe y de San Carlos. Hoy, a más de 50 años de puntapié inicial, la institución muestra un crecimiento sustancial tanto en sus elementos de trabajo como en su infraestructura y en su personal. Uno de los más capacitados del país. La persona que vio ese puntapié inicial junto a otras personas es el señor Américo Leriquié. Hoy, su familia quiere que su presencia espiritual permanezca entre este cuerpo de bomberos haciendo entrega del calardón al bombero destacado 2013-2014. Vamos a invitar a los familiares, a la gloria y familiares del señor Américo Leriquié para entregar el premio Américo Leriquié a Mario Matías Moreno. Se invita a los familiares del señor Mariano Batalla a pasar al frente para hacer entrega del premio instituido por esta familia al caldete destacado del año 2013-2014. El mismo es elegido por sus compañeros. El elegido mejor compañero año 2013 es el caldete Lautaro Ovelana. ¡Gracias!